Música Muy buenas tardes, hoy vamos a visitar esta señorial casona de Avenida Belgrano 555, sede actual de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, propiedad que fuera del doctor Juan Bautista Castro, gobernador de Santiago del Estero entre los años 1932 y 1936, mansión actualmente conocida como Casa Castro. El doctor Juan Bautista Castro fue un santiagueño de pura cepa. Había nacido en 1882 entre Montes y Salitrales en Chira, departamento Salabina. Hablaba español y quichua y por ello se lo apodaba el gaucho. Estudió medicina, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba como médico oftalmólogo y en 1911 se casó con doña Mercedes Cordero Alfaro. Militó en la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional en 1924 y llegó a ser gobernador de la provincia en 1932. Vivía en calle Libertad 666, pero mandó a construir una nueva casa, esta, de llamativas líneas arquitectónicas. Muchos creen que fue residencia oficial de gobernadores, pero no fue el domicilio particular del doctor Castro donde vivió con su familia. Seguramente, descansando en algunos de estos acogedores ambientes, habrá planificado el primer barrio de las llamadas casas baratas, la pavimentación de calles y la ampliación de la red de desagües pluviales de la ciudad. Podemos imaginar al doctor Castro empeñado en hacer construir el Mercado Armonía, con su llamativa bóveda diseñada por el arquitecto Jorge Calmay, el mismo que también proyectara esta, su suntuosa residencia particular. La construcción de la vivienda estuvo a cargo de José Meosi, un destacado constructor de la época. Podemos admirar las artísticas tallas de puertas y ventanas, como así también los mármoles que revisten el saguán y la boiserie que cubren las paredes. En realidad, todas las aberturas fueron adquiridas, remate de por medio, cuando en Buenos Aires fue demolido el llamado Castillo de Teodoro de Mari, una mansión de la época. Y a propósito del Mercado Armonía, pocos saben que la obra fue concretada durante el gobierno del doctor Castro. Por eso es que el pasaje donde hoy se agolpan los vendedores ambulantes lleva su nombre. Pasaje Castro. Como primer mandatario provincial, el doctor Castro desarrolló un importante plan de acción. En 1936 inauguró la Escuela Nacional de Comercio, que comenzó a dictar clases en dependencias del Colegio Nacional. Especial interés puso en el interior santiagueño. Se fundaron pueblos como Villa Unión y Forres, estación ferroviaria, desde la cual se tendieron las vías que vincularon a Santiago del Estero con Villa del Rosario, Córdoba. Y esto obligó a la cesión de las tierras necesarias para la construcción de estaciones intermedias, en torno a las cuales fueron surgiendo varias poblaciones. En 1932, a instancias del gobernador Castro, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 1165, instrumento legal fundacional de la ciudad de Termas de Riondo. También se alentaron esperanzas de progreso al realizar campañas de exploración petrolera, especialmente en tierras del departamento Rivadavia. Castro, a duras penas, logró concluir en términos su mandato y entregar la gobernación a otro radical, el doctor Pío Montenegro. Otras batallas políticas aún le restaban encarar. Fue nuevamente diputado nacional en 1936 y senador en 1938. Falleció en septiembre de 1945. Con el tiempo, la casona fue vendida a particulares y luego fue anexo del Banco de la Provincia. En la década del 70 sirvió como centro de detención. Sus ambientes se convirtieron en despachos de la Dirección de Inteligencia Provincial poco después, hasta que en el año 2000, la casona fue convertida en sede de la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Nada más por hoy. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana.